Lo importante es la patología médica y la infección neurológica, que viene a ser las lichiasis, las urolichiasis. Hay reportes en los antiguos redes de Egipto de Santa, hay evidencias de papiros en las cuales ya se habla sobre la presencia de esta enfermedad alcoolosa, que generalmente tenía características de endemia en esos tiempos, y relacionado con factores mal constitucionales, especialmente los cálculos de localización vesical, y se habla ya del tratamiento de lichiasis. Bien. La vigencia disciplinaria es una enfermedad que puede afectar en cualquier edad de la vida, tanto en niños como en adultos, y en pacientes mayores. La causa de la producción de lichiasis, de lichiasis, está relacionada con múltiples factores. Uno de ellos debe ser la pobre ingesta de líquido. El otro, la presencia de ciertos factores metabólicos alterados, relacionados con la producción, con la ingesta, con la producción metrógena, con la ingesta, la reabsorción, la capacidad de reabsorción del tubo intestinal, y con todos los elementos aquellos capaces de depurar o de eliminar, ¿no?, elementos que van a formar cálculos. Entonces, como ustedes saben, los elementos que forman un cálculo están relacionados, básicamente, con los oxalatos. Los oxalatos, los oxalatos aún están como fuentes de ingreso en todo lo que nosotros ingerimos, inclusive este grado, los oxalatos, ¿no? Hay otros productos que tienen mucha mayor cantidad de oxalatos, por ejemplo, el té, las fresas, algunas verduras, ¿no?, que contienen una gran cantidad de oxalatos. Igualmente, el calcio, ¿no?, que es un producto que uno ingiere, es la costumbre de los humanos. Los animales, el animal es el único animal que ingiere de leche, ¿no?, hasta de viejo. Entonces, generalmente, eso no pasa en cada animal. Entonces, parece que la ingesta de líquido a precisos de calcio, también favorece, ¿no?, la agregación, ¿no?, y la, estos, el aumento del calcio en la sangre, por supuesto que pues también lo dice. Los oxalatos igual, el ácido úrico, muy relacionado con la ingesta de productos ricos en purinas, o en proteínas, se puede decir, de mala calidad, que producen mucho, mucha excreta, mucho, mucho residuo, ¿no?, la ingesta de carnes rojas, cienvotidos, víceras. También, bueno, hay algunos, algunos, algunos bolusos, imagino, que también pueden producir una gran cantidad de ácido úrico. El ácido úrico, el exceso es un único en la sangre, está relacionado con la bota, ¿no?, con la hiperindicemia patológica, y la bota también se relaciona, no solamente con daño renal, sino también con cálculos renales, o cálculos que también en diferente parte de la bota del niño, los pozos, ¿no?, los pozos, ¿no?, los pozos a la herida, los pozos a la herida, había sido único en la participación, los carbonados también son cálculos, y otros cálculos que tienen una causa congélita, como los cálculos de medicina que muchos son objetos entonces los cálculos se vigilan o la fuente está en la ingesta y las alteraciones metabólicas que pueden deberse hacer los trastornos de las rutas metabólicas de eliminación de estos productos igualmente puede haber una mayor absorción sobre el movimiento del calcio uno puede ingerir cantidades normales de calcio pero la absorción es mayor de calceria cuando se pasa el TN la talsa máxima de absorción aparece entonces sería calcio como en la rica ¿cómo sería más? hipercalciuria el orgullón en realidad está capacitado para eliminar todos estos elementos pero lo que necesita es líquido es agua entonces cuando uno brilla de agua la orina se concentra y estos elementos que deben ser eliminados se cristalizan y forma aparece cristaluría presencia de cristales entonces la cristaluría es una incapacidad funcional del riñón para diluir para eliminar estas sustancias existe un tipo de cálculo que tiene una etiología totalmente o una causa totalmente diferente a esto son los cálculos producidos por algunos gérmenes urinarios los gérmenes que producen el sustrato el amonio que es la base para la formación del cálculo no se elimina el germen el cálculo va a seguir siendo resigual entonces estos son los cálculos los cálculos más frecuentes son los cálculos de estruita ¿no es esto? que hemos hablado cálculos de estruita son los cálculos que tienen en su composición fósforo amonio y magnesio son los cálculos únicos para la etiología infecciosa ¿cuál es el ejemplo de la diosa positiva? en el presente los próteos la masa del próteo y también la variedad de cepa derecha dicha polio los próteos y láminis es el más que es el tema el tratamiento del cálculo en realidad empieza cuando uno elimina el cálculo pero la curación y la curación significa eliminar todos los factores causados si un paciente elimina un cálculo urinario no es curado no es seguido metabólicamente y tratado el paciente puede formar cálculos antes de los seis meses entonces si un paciente no hay que formar cálculos a los seis meses no se transforma ya eliminadores de cálculos habituales no hay paciente ya que se acostumbra a eliminar cálculos que en un buen muro en un colco no muy severo no hay que tener esa colección de cálculos no hay que tener la composición físico-química debe ser realizado evitando que el paciente ingiera la sustancia por la cual el cálculo tiene mayor cantidad si es un cálculo que tiene componente cálcico y tiene oxalato de cálcio pues hay que restringir la dieta para la ingesta de oxalatos lo cual no es imposible porque el oxalato se existe en todas partes hasta en el agua pero si aquellas fuentes ricas de oxalato de la dieta igualmente restringir también todos los derivados de la leche todos los derivados de la leche porque el oxalato tiene mucha generación del cálcio el oxalato de cálcio el cálcio le da la dureza del cálculo el oxalato de cálcio en algunos casos tengo que agradecer y hay que el paciente no haya perdida ingerir por lo menos tres litros de líquido diario se lo pide y en ocasiones hay que darle por un buen tiempo los litros con filéticos ¿no? filéticos diarios también para por acción mecánica ¿no? la orina elimine los posibles restos o matrices que se quieran formar en el caso de la situación otra consideración que ustedes deben de saber que hoy en día en la extracción del cálculo hoy en día se hace todo por vía endoscópica o por vía extracorpórea o sea por fuera del organismo esta última con ondas de choque la estrechez no se realiza sin filéticos abiertas en el manejo de la artritis insulinar salvo aquellos casos que presenten complicación ejemplo estrechez de la estrechez en la vía de la estrechez sacamos el cálculo para que la estrechez va a permanecer y va a favorecer nuevamente la transmutación de cristales y la transformación del cálculo entonces es un cálculo literal por ejemplo un cálculo de los cálculos a veces puede ser estipulado o sea manera de entender puntas y disfrutarse dentro de la ruposa entonces hay que tener mucho cuidado en tratar pues de desprender de la ruposa estos cálculos cuando se utiliza la vía endoscópica por la vía uretral se sigue por el camino y por acá se puede destruir el cálculo o se le puede jalar como vamos a ver más adelante con una serie de instrumentales se le puede jalar o se le puede destruir pero hay que tener en cuenta no dañar las cosas si nosotros despegamos esto únicamente podemos sacar el cálculo pero con mucosa herida entonces este segmento que queda sin mucosa se va a fin de usar y el paciente de la labia va a ser una estrechez mire es un cálculo acá la imagen de un cálculo en la zona pérdica es un cálculo piel está justo acá en la salida en la transformación del ureter es un cálculo o sea si acá hay una estrechez muy marcada hay que hacer una cirugía ampliatoria de estrechez entonces acá hay que hacer una cirugía cirúrgica hoy en día también hace la cirugía cirúrgica de tipo la paroscópica para eso ya no ya no ya no no abría el paciente siguiente bien esto es lo que hemos hablado más o menos desde la historia de la que se refiere miren que los alcoholes de la era el problema de la de la por eso pues había como dice ya en cuanto a topistas incinerantes especialmente de mujeres que era más fácil el acceso a la vejiga para destruir el cauto. Ya en el año mismo, en 1871, esa es la primera que se recone en el mundo con Simons, con una incisión paralela, paralela a la columna lumbar, el acceso lumbar paralelo a la columna. Una incisión muy fácil, muy rápida, donde se llega al término final. No todavía tiene los sabores de la anestesiólogia, es decir, el tipo de cirugía. Luego hacen la pirulicotomía, entre gente, en el año 26, el premio Nobel, la Sambla, con el construir el enzipno Uriasa, causante los cálculos infecciosos. Y Flux, cuando en el año 39, indica que una de las causas más frecuentes de los indiasis, viene a ser las hipercalciurias del tipo idiopático. Ya cuando en el año 62 se empezaría a explorar la vía de Inami. Quizá la primera vía de Inami, la primera vía endoscópica ha sido siempre la vía de Inami. por su acceso. Inclusive, se relaciona con una... Inmediatamente después del descubrimiento de la náfara de Edison, la náfara incandescente de Edison, ya se trataba de utilizar, de idear cabernos, equipos que podían instar con más paralelos, porque eso se quemaba, ¿no? Y ya se creía la infección. Bueno, en el año 72, en el año 72, es una endoscopía del ureter, un interruptor del ureter, en el año 72, Dornier, es una casa... Bueno, Dornier es una empresa que transmitía aviones para los nazis, ¿no? Entonces, una de las observaciones que... este... 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 este grupo, ¿no? de fabricantes de Yairán José Bo... era que cuando esto, alguien le rompía la barrera del sonido, y había lluvia, inmediatamente estos aviones caían, caían y... estaban como baleados, como agujereados, ¿no? Entonces, de ahí, este... habló del concepto de las ondas de choque, ¿no? como para... captores de destrucción, de... de... sustancias duras. Dornier, posteriormente, y llevó la primera máquina para la vitotripsia, como extracorpórea. Y de ahí se han partido todas las... todos los tipos de vitotripsia, en el año 72. En más de 40 años, por lo cual ya, se comienza a usar la vitotripsia extracorpórea. Yo diría, por supuesto, ha desarrollado mucho, ¿no? En el año 76, la vitotripsia era... usando... ¿no? sustancias tico, estos copios, estos copios, pero que entran, por la vía... rumbar, en una pequeña incisión, atraviesan el riñón, y llegan a la zona... de la etnología. Una etnología, ya como una... especialidad en la etnología. En el año 83, se habló mucho de los citratos, ¿no? La experiencia de los citratos, como sectores... protectores, contra el desarrollo de la etnología. Hoy en día, también, dentro de mi hijo, de la etnología, fue un rol importante el uso de citratos, para evitar la presidión. En el año... En el año 72, los alemanes ya usaban el... lo que tiene esta corpórea. Estados Unidos, en el año 85, recién aprueba su uso, ¿no? Los pruebas de la FDA. S-W-L, es, las citas, y la autoticia, está corpórea. Y así es... ¿Por qué? Se ven que hay ciertas zonas en las cuales hay... así que tienen más cálculos que otros. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestro medio, hay cintos como el cálculo, no hay personas que no hayan tenido un cálculo. ¿Cuál es? Existe que ustedes saben, que trabaja en Piura. Ustedes vayan por Piura, por un urologo que trabaja en Piura, por alguien que diga, yo espero que me quede cálido. Hay muchos datos que me queden. Ahora, ¿con qué se relacionan? Pues muchos nos relacionan con los ambientes muy cálidos, también con la ingesta realmente de nada. Y a su vez ingesta de muchos productos marinos, especialmente los mariscos. Se comen cualquier cantidad de mariscos. En la zona de Tupes igual. Entonces, en versiones que son tropicales, o que son montañosas, hay una mayor incidencia. En las zonas de campo, en Puebla de Granada, personas de selva de nuestros país, que se ve en Apurima, personas de Abacay y Tupes, son árboles realmente grandes, bajo grandes, o sea, climas húmedos, montañosos, tropicales. Otro factor es de ingestión hídrica, Y acá, eso sí es bien frecuente en nuestro medio, no es raro, si es que alguno de ustedes no ha tenido un cónico o nada, no es realmente alguna presión, es la ingeniería de la raza cinta con la ingeniería de la pobre y que está venido. En las zonas de altura hay mucho temor, ¿no? El frío es muy pobre, normalmente hay un proceso de tremenis, hay un proceso de arquecimiento, muy poco. Por el frío, ¿no? Bien, siguiendo. Por los factores físicos de la dieta, pues nos hablamos de los problemas mal nutricionales, que pueden dar cálculos vesicales y la ingesta de curinas. Acá también en nuestro medio hay una alta ingesta, pues, con todos los carnitos de cabeza, lengua, ¿no? Las polleritas, son muy cuchos, todas las cosas. Y, normalmente, hay que explicar, ¿no? Mucha carga de acervo. Gracias. 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 Gracias.